Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Rojas Tobal, soy educadora diferencial de la escuela Ayudando a Crecer Chimbarongo. Nuestro curso es segundo y tercero básico, lo conforman tres estudiantes, en su mayoría niños con trastorno del espectro autista. La forma que tenemos de trabajar es de manera estructurada, para eso iniciamos siempre nuestra rutina con un panel de anticipación. En este panel de anticipación trabajamos los días de la semana, los meses, el clima y las estaciones del año. En ayuda también tenemos el reloj donde también nos ayuda a verificar nuestra temperatura dentro de la sala de clases. Por otro lado trabajamos con el panel de conducta. Este panel de conducta tiene como objetivo disminuir las desregulaciones emocionales. ¿Por qué nos ayudan a disminuir? Porque nos aporta una estructura y un buen comportamiento de los estudiantes dentro de las actividades. Para poder trabajar de manera estructurada, necesitamos siempre hacer énfasis en la participación activa de los estudiantes dentro de la clase, donde cada uno puede trabajar de manera independiente o los que también necesitan más apoyo de nuestro equipo de profesionales. Dentro de nuestra clase participan fonaudiólogos, quinesiólogos, terapeuta ocupacionales, con el objetivo de aportar desde su área en el objetivo también de la clase. Quiero agradecer a cada uno de los apoderados, a nuestra directora y a todas las personas que nos ayudan en que este tipo de actividades se puedan desarrollar de manera efectiva dentro de la sala de clases. Muchas gracias. 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 Gracias.